Hola, Carmento, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien. Aquí estoy con ustedes, liadita. Mucho ocurre, imagino, ¿no? Bueno, sí. Veníamos ya currando y ahora pues se añade así otra cosita, pero bueno, bien, con Sarna, con Gustavo Picador. Entonces, ¿estás preparada para empezar la entrevista? Estoy preparada. Venga, pues vamos a darle. Pues, ¿por qué decidiste presentarte al Vineyard Fest? ¿Cómo se te ocurrió presentarte? Bueno, pues la verdad es porque me apetecía. Porque el año pasado vi que lo seguí bastante el Venidor Fest y sentí como por dentro que me pedía que a lo mejor si salía una canción bonita que me podía apetecer esa aventura, que podía ser algo bueno, ¿no? Y cuando llegó el momento, pues la verdad es que fue el momento de decir oye, tenemos la canción, ¿te apetece o no? Y me salía el sí. ¿Y era la única canción que compusiste para el Venidor o había más opciones? No estaba compuesta para el Venidor, de hecho estaba compuesta previamente. A David, que es mi manager, sí que le planteé, oye, si me sale una canción que merece la pena, la voy a presentar. Y él obviamente me apoyó, lo veía guay. Y entonces estaba componiendo otra cosa, que también me gusta mucho, pero que la escucharéis ya en mi tercer disco seguramente. Pero cuando llegó el momento, hablando, me dice, tía, pues yo pienso que Quiero y duelo es la canción para Eurovisión. Entonces la volví a escuchar, que la había compuesto hace un año y pico. Y dije, claro. Y de haberla compuesta hace un año y pico, ¿cómo fue esa decisión de decidir una canción igual tan vieja o tan compuesta hace tanto tiempo es la canción adecuada para el Venidor? Creo, sinceramente, que cuando lo escuchéis, cuando escuchéis la canción, al margen de lo que os mueva, vais a entender, porque es una canción que cierra el círculo, de alguna manera, cierra uno de los tantos círculos y ciclos que se cierran. Entonces es como que básicamente creo que se merece estar aquí. Entonces, si cierra el círculo, eso quiere decir que es algo que ya hemos visto de Carmento, ¿verdad? ¿O es algo totalmente diferente? Totalmente diferente, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy trabajando en la línea de evolucionar el sonido de este devenir, pero estoy ahí. A raíz de hacer este devenir, como que descubrí que me acerqué a sonidos y me acerqué a lugares que quiero seguir explorando. Entonces lo que vais a ver es algo que si habéis seguido, habéis investigado a Carmento, vais a entender y eso os va a gustar y os gusta porque soy yo. Es básicamente una pequeña mezcla, mi mezcla es lo que yo hago. Y cuando recibiste la llamada, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué estabas haciendo? Sí, estaba tomándome unos vinitos en Logroño que estábamos en un día libre entre concierto y concierto con Rosy, mi percusionista y estábamos ahí tomándonos unos vinos disfrutando de la calle de San Juan y resulta que me llamó David y me dijo nena que nos han seleccionado y sentí la verdad mucha alegría. De hecho, cuando la sensación que sentí me confirmó que si había dudas, que si había duelo de presentarme o no, era un quiero claramente. ¿Y no sentiste vértigo en ningún momento? ¿Estabas segura en todo momento de que habías tomado la decisión correcta? ¿O dijiste que ahora me han seleccionado, tengo que ir allí? ¿Y igual presión incluso? Pues la verdad es que de todo el tiempo que ha transcurrido, que ha sido no sé cuánto, desde que salió la noticia unos 10 días a lo mejor, hasta ahora solo he tenido un momento de vértigo y de pánico, que fue precisamente el segundo o tercer día de que nos lo dijeran. Y creo que fue principalmente también porque estábamos muy cansados de la jarana que llevábamos. Estábamos en Bilbao, tenía que volverme para Madrid casi sin tiempo, conducir... O sea, era un poco... Y ahí tuve un poco de pánico de decir, muchacha, ¿dónde te has metido la que llevas aquí? Bueno, han llamado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Han llamado? Han llamado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y bueno, ya debimos actuar el otro día, hace poquito, en la gala. ¿A qué se debe eso de actuar siempre o casi siempre descalza? Pues a ver, yo es que vivo descalza. Sí puedo. Es mi estado natural porque, por lo que sea, siempre me ha gustado estar descalza. Entonces, cuando canté, empecé a cantar y me lo pedía así el cuerpo, ¿sabes? Sin más. Es que tampoco sé decir, no responde a una estrategia, no responde, en este caso, a una... Sino a intentar, pues, hacerlo tal y como lo hago. A ver, pues tenemos que ver porque hay escenarios más hostiles. Entonces, bueno, pues esto es una... Pero yo creo que a estas alturas, que a mí me parece guay, pero como que hay un punto en el que creo que ya se ven este tipo de cosas. O sea, me parece que cantar descalza es algo que hacen tantísimas personas y sobre todo si te vas allá a otro tipo de músicas, igual músicas más espirituales, músicas donde la gente danza. El salt descalzo es lo más habitual del mundo. Claro. Y ¿ya has pensado en cómo va a ser o cómo puede ser tu puesta en escena en el Venidor Fest? ¿O estás paragándolo? Estamos en ello. Estamos en ello. Estamos trabajando para intentar crear una propuesta coherente, que acompañe bien a la canción, que sea bonita, que esté cuidada y con la que yo me sienta a gusto. Y confiando en que os guste, claro. Y bueno, antes has comentado también que seguiste el Venidor Fest del año pasado. Sí. ¿Tenías alguna favorita entre las 14 del año pasado? Pues a ver, yo es que ya seguía, yo ya había escuchado a las Tansugueiras y también había escuchado a Rigoberta, ya las había escuchado, ya seguía esos proyectos, las conocía. Entonces, bueno, pues me pareció además, y también hablo desde que no conocía a todos los demás. Pues me hizo ilusión porque son proyectos que yo admiraba. Entonces, para mí que saliesen esos proyectos me dieron incluso una alegría de decir, jo, qué bien que la televisión española y la gestión pública, y qué bien que los artistas están siendo valientes para mostrar sus proyectos. Porque yo creo que esto se enriquece si cada vez hay más artistas de más sitios, de más procedencias y diversidad, que apuestan por estar en ese espacio. Por eso es necesario que... Entonces, bueno, eran mis preferidas. Ni siquiera me puse en plan competitivo, pues a mí me gustaban porque ya me gustaban, ¿no? Sí. Y el año pasado, por ejemplo, Chanel, que fue la ganadora, llevaba ya una apuesta en escena cerrada. ¿Tú piensas hacer lo mismo de cara a Benidorm y que luego si eres la seleccionada para ir a Eurovisión, tener ya tan claro el concepto que no haya que cambiar el producto final prácticamente para el festival? Pues mira, eso no lo he barajado porque ni siquiera todavía estoy soñando mucho con Eurovisión, que oye, ya que estás, te pones, ya empiezas a decir, cuidado, que esto es muy guay, ¿no? Pero por ahora creo que va a estar cerrada de una manera que creo que la idea no se va a ir mucho. Pero, oye, cuando llegue el momento, si llega, decidiremos si es la misma propuesta o hay que modificarla. Haremos lo mejor para el formato y el público y donde estamos. Y si fueras la elegida, ¿cómo te gustaría marcar la diferencia? Porque no sé si tuviste dudas de presentarte este año o no, porque a Chanel le ha dejado un listón muy alto quedando en una tercera posición. Entonces, ¿cómo te gustaría diferenciarte y dejar huella después de ese gran paso de Chanel el año pasado? A ver, es una pregunta, no sé muy bien cómo responderla, porque quiero hacerlo bien, claro. A ver, Chanel hizo algo que está en un lugar y una liga en la que yo no voy a competir para nada. Yo me ahogo si hago lo que hace ella a los diez segundos, ¿vale? Y además admiro mucho el trabajazo que se metió y admiro su participación. Es que mi propuesta diferencial, si la es, ya es. O sea, es como no voy a hacer nada forzado. No estoy en un punto en mi vida que quiera hacer algo forzado. Pues yo, esto es lo que hago, creo que tengo algo bonito, creo que tengo algo que puede conectar con un sentir generalizado de cualquiera que tenga, que luche por lo que hace y que viva en nuestra, que tenga un pueblo o tenga una familia o tenga unos amigos que le quieren. Y entonces eso es lo que me hace presentarme. Entonces, en la diferencia creo que está allá. Si está, está allá. Y así por hacerte una preguntita un poco más difícil, ¿cuál ha sido el problema más grande que has tenido durante toda tu carrera musical? Ya sea a nivel de composición o de cara a un concierto. A ver, fíjate, es difícil pero esta respuesta yo la tengo muy clara porque de todas las ligas de los duelos, el peor fue una crisis neurótica que tuve, pues en la primera parte de mi proyecto que empecé como en, que saqué el primer disco en 2012, no me equivoco, 2015, que estaba, 2015, a veces me descronologizo. Y tuve, yo estaba ahí en un momento en el que todo fue muy rápido y yo no tenía muy claro lo que quería. Entonces la tensión y el miedo al camino un poco me paralizó. Entonces estuve como dos o tres años con un problema muy grande de ansiedad que además me atajaba a la cuerda vocal, con lo cual era lo que yo amaba hacer, que era cantar, que donde expresaba la libertad máxima se convirtió en un infierno. Entonces para mí se ha sido el problema más grande porque ha sido el problema de tener que morir y resucitar un poco para poder seguir. El resto han sido cosas pues de la vida, del devenir y esto también, pero el resto, bueno, pues nada es tan importante como ese momento en que lo más bello me hacía tremendamente infeliz, pero bueno, se superó, se integró y ahí estamos aceptando que el miedo aparece también. Y bueno, ahora ya para acabar y para hacer un final de la entrevista un poco más animado, nos gusta, a todas las personas que entrevistamos, nos gusta hacerles una ronda de preguntas rápidas de un minuto. Tenemos aquí varias preguntas que se responden con una palabra o con una frase. Cosa que a mí me cuesta muchísimo. Bueno, y queremos hacer un ranking de los 18 de este año del Vineyard Fest para ver quién es el que gana de todos y quién es el que responde a más preguntas. Tú vas a ser la primera, así que bueno. Bueno, venga, sí, primera mejor y vamos para adelante. Voy a intentar hacerlo con una palabra, por retarme a mí misma. ¿Vas a intentar hacerlo? Aunque no tenga sentido. Bueno, a ver, en algunas palabras igual, en algunas preguntas igual tienes que decir dos, porque si te digo una canción, pues igual hay canciones que no me puedes decir igual una palabra o así, pero sí, sí. Voy a poner el cronómetro. Venga. Vale, listo. ¿Un signo del zodiaco? Cáncer. ¿Un color? El color, el amarillo. ¿Una asignatura del colegio? La filosofía. ¿Un olor? Un olor, el olor a lumbre. ¿Una estación del año? La primavera. ¿Un viaje soñado? Viaje soñado. Me gustaría Brasil. ¿Una canción? Una canción, vamos a coger toda la noche en la calle. Maral. ¿Un lugar? Un lugar. Mi casa. ¿Y uno al que quieras volver? Pues mira, lo cambio. Uno al que quiera volver casi siempre en mi casa, incluso a veces aunque no la tenga. ¿Una película? Una película. Me voy a quedar, me ha venido a la mente piedras, pues piedras. ¿Y un cóctel? Un cóctel, yo soy de poco cóctel porque no sé hacerlos, pero voy a por el Margarita, que me gusta. ¿Una palabra? Una palabra, siempre amor. ¿Un deseo? Un deseo poder continuar con mi camino. ¿Una comida? Una comida, unas migas. Tiempo. Ya ha pasado un minuto. Oye, bueno, catorce, catorce. Vale, vale. No está mal, no está nada mal, no está nada mal. Bueno, quedaban más preguntitas, si quieres te las puedo hacer a ver qué contestas. Venga, sí, por juego, porque jugar siempre sí. ¿Primer recuerdo que tengas de Eurovisión? Primer recuerdo que tengas de Eurovisión, recuerdo a bailar pegados. ¿Caerte en plena actuación o olvidarte de tu propia letra? ¿Que me haya pasado o que me dé más miedo? ¿Que te dé más miedo? Madre mía, casi que me da más miedo caerme, pero me da también miedo olvidarme. Pero bueno, ¡no me saquen la superstición! Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Que no, hombre, que no, que no, que no va a pasar. ¿Playo o montaña? Qué difícil, ahí no he decidido, lo siento. ¿Un talento oculto? Un talento oculto, pues tengo varios, nene. Carmento, ha sido un placer tenerte ahí con nosotros. Espero que algún día te metas por Zoom o por lo que quieras a nuestro programa. Que claro, hoy solo hemos estado dos de nuestros compis, pero nosotros somos muchos más. Y seguro que ellos están encantadísimos de hacerte muchas más preguntas que no te he podido hacer yo. Y que yo creo que serán muy ingeniosas porque se les da muy bien hacer preguntitas a ellos. Me gustan las preguntitas, me gustan mucho las preguntitas. A ti responderlas seguramente. Y a mí también me gusta responderlas. Y a hacerlas también me gusta. Sí, a ver, hazme una pregunta, es interesante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido la última entrevista que te ha súper encantado? ¿La última entrevista que me ha encantado? Pues el otro día entrevisté a Chanel y me lo paso muy bien, la verdad. Sí, está bien. Bueno, aunque, a ver, contigo también me lo paso muy bien, ¿eh? Sí, pero bueno. Si no, no digas lo contrario. No, joder, espero contigo me lo paso muy bien. Que sí, ha sido muy divertida la entrevista. Y por mí, vamos, yo encantado de que vuelvas con nosotros todas las veces que quieras. En directo, en persona. Y vamos, espero verte por muchos sitios y que tengas muy buena suerte en el venidor y en todo lo que te venga. Muchas gracias, un placer. Nada, a ti. Sí, igual no sé ni dónde, ¿no? Aquí mejor. Aquí mejor. Sí. Ella se me va. Nada, tranquila, lo pongo yo aquí. Sí. Tú dale, tú dale, porque luego me voy a hablar de la cosa. Y luego me tomo tomas falsas y esas cosas, que la verdad yo creo que va a quedar muy divertida la entrevista. Luego hacemos todo esto.